¿Qué hace el misito querido? ¿Cómo va? Muy bien, yo sé que hay grandes temas, están los gentes de la pobreza, la inflación, si la ven o no la ven. El FMI dice que va a crecer en el segundo semestre, en la Argentina parece que la ve, dicen algunos, parece que no la ve. Pero hay un tema exclusivo. Ya vení con la boludez, estás perdiendo la boludez. No, no. ¿Cómo la boludez? La cédula azul. Oh, qué pelotudo. La gente ya va a volar azul. Me rompe las pelotas. Pero pará, vos se va a usar. No, pero, a ver, se va a usar la cédula. Lo expliqué una vez, no sirve más. 500 personas, che, la cédula azul, metete la... Pará que yo te veo todavía la cédula azul. Me traen la producción, me traen la cédula azul a ver si sirve o no sirve. Por eso no hay que leer noticias. ¿En qué? Yo no leo ninguna noticia. Bueno, así estás, entérate de algo. Bueno, entonces digo, voy a leer uno, voy a leer uno, para cumplir, viste, porque hace un programa de información. Leí justo a Garreza, che, no corre mal. Leí el título de la Nación, el Info. Al pedo, ¿para qué no leí? Me llaman todo el mundo. Y la cédula azul, qué sé yo, la cédula azul. ¿Cómo que? Pero la cédula azul es muy importante. No, si no se usa más, no va más. Pero vos tenés cédula verde o cédula azul? Verde tengo. Ok, ¿y dónde la tenés? No sé. ¿No tenés la cédula? Andás sin... Oficial, policía. Deténgalo acá. Deténgalo. Esperá. Y después, ¿sirve la virtual o no sirve la virtual? Sí, sí, sí. Yo tengo todo, todo. Y el seguro virtual no sirve, la papeleta todavía no necesita. Sí, el seguro virtual. Ah, ¿y el 08? Sí, el seguro virtual. Andás sin el 08. Sí, el seguro virtual. Y no tenés que estar obligado de dárselo, ¿sabías? O la ley dice exhibir. Entonces si viene el cara, el cara con cariño. Dame el coso, ¿no? Te lo exhibo, si estás mala onda. Sí. Tóngalo bien al policía. ¿Terminás como Cabandier? ¿Te acordás de Cabandier? ¡Oh! Estaba en pedo Cabandier. Nacho. Pará, vamos a volver loco un poco a la producción. Nacho, buscame a Cabandier diciendo... Aplíquenle un correctivo a esta agente de la provincia de Buenos Aires. ¿En la costa fue o no? Estaba en pedo. Ah, le faltaba el seguro. En pavón, en pavón. Le faltaba el seguro. Sí. Y digos, y digos. Yo te digo, pelado, desde ese momento, primero, mucha gente se ha visto y vos, que todos esos procedimientos, alcohólemia, se graban. O sea, que vos, muchos que se hacían los machitos, ahora miran dónde está la cámara. En segundo lugar, cuando uno ve eso, y muchos de los que se le pararon de mano durante muchos años, a cana de cana, dicen, ¿qué papelón? ¿Qué? Y esos que chapean, ¿viste? Sí, sí. Chapean. Che, aplícale un correctivo. Llama. Juan Cabandier, Derechos Humanos. Chau. Está bien, ¿no? Dale. Le faltaba el seguro, ¿no? Dale. Ah, era un agente de Loma de Zamora, la chica. Ahí está, un agente de Loma de Zamora. Si pone Juan Cabandier y pone correctivo. No. La palabra correctivo. Con Loma de Zamora, con todo detrás. Bueno, ¿cuál es el tema del día? Para mí el tema del día es la economía. Por ejemplo, el Fondo Monetario dijo que la economía argentina volverá a crecer en el segundo semestre y habló de la competencia de monedas. ¿Cómo volverá a crecer? Si no está creciendo. Ah, comienza a crecer. Bueno, yo estoy leyendo el título de La Nación. Volverá a crecer. De la corresponsal en Washington, Paula Lugones. Muy buenas. No me corrijas. Corregí la Paula Lugones. No, Dios. Paula. Llámen a Paula. Editora de Clarín. Muchos años. Creo que de La Plata, Paula. Ah, ¿sí? Creo que da clase en la Facultad de Periodismo de La Plata. Editora de Clarín. Muchos años. Es la primera vez que el organismo pone fecha para la recuperación. La vocera del organismo destacó que la última revisión fue la primera en la cual todas las metas fueron alcanzadas. Bueno, ojalá. Bueno. Ojalá. El presidente los enfrenta. Impaciencia y presión de empresarios por el atraso cambiario. ¿Por qué temen los economistas? Mucho ruido. ¿Qué hinchas pelotas muchos empresarios también, eh? ¿Por qué? ¿En qué sentido? No hay nada que le venga bien. Che, dale. Todo siempre es el tema de la devaluación. De verdad, hoy lo planteo cuando arranqué el programa. ¿Sí? Siempre pasa algo. Vos notás. Este tipo hace cinco meses está gobernando, ¿no? Bien, mal, hace cinco meses está gobernando. ¿La inflación bajó? Sí, bajó. Es un dato. ¿Qué sé yo? ¿Bajó la inflación? Sí. Ah, no. Pero ahora, che, ¿el dólar está quieto o no? Está quieto. Subió un poquitito. 1.100, ¿no? Pero está quieto, digamos. Está quieto el dólar. Bien. La tasa de interés subió, ¿bajó? Bajó. Bajó. Mucho. De 120 a 40%. Es fenómeno. Ah, no, pero no, un desastre no sacó el cepo. El dólar. El dólar está caro. Está barato el dólar. Pero dale. Che, ¿y el año pasado? El año... Vos me entendés como que hay empresarios que quieren resolver todo en 10 minutos. No sé. Y son los mismos que aplaudían a masa. Vale. Dejémonos de bromar, Luis. Hay un nivel hipogresivo. Yo no sé economía. Hoy he estado hablando con un importante dirigente de la oposición. Y me decía, mirá, el atraso cambiario es un problema. No es el único problema. Es un problema. Y también me reconocía, hay que resolver antes otro problema. Terminá de resolver el tema de la inflación. Y el atraso cambiario no es tan importante hoy como el tema de la inflación. Bueno, mirá, Luis. Todos los que gobernaron y proyectaron hasta ahora dejaron la Argentina destruida. ¿Viste? Así que yo te digo, probemos algo nuevo. ¿Me entendés? Ah, no, pero el atraso... No, ya lo probamos. ¿Qué probamos? ¿Se entiende dónde voy? Sí. Es como que... ¿Me mandan saludos para vos? Sí, bueno. Saludos. Después te digo algo muy importante. Hay como... Constantemente hay un club de evaluadores, ¿viste? En Argentina. Te digo la verdad, no sé si tienes razón, Milay. No, no. La verdad que no lo sé. Pero ¿sabes lo que me revela a mí? ¿Cómo cambian de opinión? Los bancos estaban con masa. Te lo decía ayer en el programa. Estaban con masa. Ahora lanzaron línea de crédito. ¿O no? No, no. Pero Milay, ahora apláve. Punto dos. Es cierto. El dato es... Estamos a las puertas de la IPER. Y ahora estamos discutiendo la calidad del crédito hipotecario. Sí. Que no es la mejor porque recién empieza. Sí. Bueno, guarda, ¿eh? Mirás que oigo venir una persona. Hay una corriente opinión que dice que hay que agarrar ahora los créditos hipotecarios. Sí, porque pueden subir la vivienda, dicen algunos. Pero está bien. No es la charla del día a día en el bar, ¿eh? No se habla de eso. Pero pará, ¿es mejor que haya crédito hipotecario o peor? Sí. Mejor que haya. Sí. Y dejame que te... Porque dijiste también ayer la noche. Yo creo que algunos comensales de algunos bares lo están planteando eso. Y te explico por qué. Los chicos que hoy tienen 28, 30 años y que no pudieron juntar el mango y que están alquilando, es muy probable que le digan a los viejos, viejo está bien, llego con los huevos que... Pero pagame una cuota para... Sí, sí, lo que pasa es que tenés que tener un ahorro, Luis, ¿eh? Bueno. Hoy tenés que tener un 20, 30. Tenés que tener un canudo. Tenés que tener un ingreso fijo, como dijo Marul, un ingreso fijo. Tenés que arrancar con 20, 30 lucas en el bolso, ¿eh? Sí. Si no, no vamos a ningún lado, ¿no? Porque no te dan el 100%. 20, 30 mil dólares. Y sí, para comprar algo en la Ciudad de Buenos Aires, necesitás algo en el bolsillo. Si nunca pudiste... ¿En Estados Unidos, en España, es así? Tenés que tener 50, 60 para... No, no soy especialista en crédito hipotecario. No, sí, pero los créditos son... Bueno, pero esperá. ¿Es mejor que haya crédito o peor? Es mejor. Mejor, bien, fenómeno. Es mejor que... Ayer me decía, che, pero Elon Musk llamó a invertir en Argentina. ¿Es bueno o malo? Y la verdad que no sé, es mejor que diga a invertir a que no lo diga, ¿o no? Obviamente. Bueno, listo. A mí me gustaría que instalara la fábrica de Tesla, la cabo de... Es mejor. Che, ¿es mejor o peor que baje la inflación? Es mejor. Es mejor, ¿no? Bueno, es fenómeno, es mejor. Bien, 10 puntos. No, y además cuando voy a preguntar, che, ¿la inflación no genera recuperación del poder adquisitivo? Te dicen, sí, un poquito, en algunos sectores. Ah, eh, lo que tienen... Pero, ¿no rompe tanto las pelotas del comerciante que tiene que estar cambiando los cartelitos todos los días? Parece una boludez, pero no lo es, Luis, ¿eh? ¿Qué, boludez? Es energía, es tiempo. Le permite tener una suerte de proyección, ¿sí? Es mejor o peor, y es mejor. El año pasado, che, el dólar era altísimo. Yo me acuerdo, escuchaba a todo el mundo acá, dos lucas, el dólar, una lucas... Uy, guarda, otra vez tiró el micrófono. Metele, por favor, el diálogo que tuvimos, que la gente está equivocada, correo. Yo hago las caras que quiero, pelado, meteré los huevos inflados. Y encima tirás el micrófono, pelado, la... ¿Recordá el año pasado? Eh, sube el dólar, el dólar caro, qué desastre. Ya está toda la mierda. Che, bajó el dólar, el dólar está bajo. Pero, ¿cuál es el tema? ¿Qué? ¿Bueno o malo? Yo ya te digo la verdad. Vos ya lo preguntaste bien, no sé quién dijo, no, pero... ¿El dólar bajó? ¿Pero mejor o no? Y sí. Ah, no, no, peor. ¿Cómo es, entonces? Es mejor que el dólar... ¿Qué sé? Mirá, no sé qué mejor ni peor. Pero, ¿sabés lo que sí sé? Es que todo lo que dijeron hasta ahora no hizo pobre. Eso sí sé. Es cierto. No hizo pobre. Y la mayoría de los economistas que dictaron sentencias, porque acá hay muchos economistas que dictaron sentencias, desde el tuco, los ravioles, el dólar a dos lucas, el dólar a ocho lucas. Hay otro quilombo más serio. Muchos de estos economistas... La inflación a 3%. Muchos de esos economistas le tienen vida al presidente. Simple, es así. No llegaron a ser presidente. No, pero además de esto hay otro quilombo más. Hay muchos economistas que viven de eso, de consulta. Lo llaman, los bancos, las empresas... Y este los amarré, bueno. Lo llaman, los bancos, las empresas y dicen, Che, licenciado Esteban Trebuch, ¿me podés hacer el análisis post-vacaciones de invierno de cómo va a estar la economía? Sí, cómo no. ¿Cuánto me cobras por eso? Cinco lucas. Bueno, ah, bueno. Entonces va, ¿no? Y entonces los agarran miles y empiezan, pam, pom, pom, y los llaman menos. O cuando le dicen, Che, cinco lucas, te dicen, no, cinco lucas no. Por tu consejo, una lucas y media y lo pienso para el año que viene. Por eso el mejor es el profe de Pablo. Profe, ¿qué va a pasar mañana? No sé, te dicen, tipo, claro. No sé. Se dice, buenísimo. Es buenísimo. No, no sé, qué querés. No sé, vamos bien. No hay plata. ¿Me entendés? Es buenísimo. Ay, yo no quiero generalizar porque no quiero decirle chanta. Pero, Luis, los analistas políticos predijeron una cosa que no pasó. Sí o no. Los encuestadores predijeron una cosa que no pasó. Los economistas predijeron cosas que no sucedieron. Pronosticaron cosas que no pasaron. Bueno, entonces, diga, che, yo me equivoqué. Me parece que tenemos que analizar las cosas de otra manera. Porque la Argentina está viviendo un experimento único. Obviamente. Nunca pasó. Entonces, capaz, que la lógica clásica, no, 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 no sé si suscriben a esta foto. Te lo comparto. A esta foto. Te juro que no lo sé. Pero no tengo la petulancia de decir, no, pero esto, dos meses, el dólar. Argentina está acá en dólar. Es cierto. ¿Es bueno o malo? No. No, pésimo por el turismo, por el fenómeno. Y qué, no, eso te lleva a la, no, viste, a la catástrofe. Todos escriben las tablas con los mandamientos. Le tirás las tablas y te escriben los mandamientos. Comparto. Pren un poco. No pudimos ver ayer, por lo menos yo no pude ver porque estaba haciendo el programa, el, entre comillas, el debate entre Marra y Grabot. Vi algunos cortes. ¿No tenemos algunos cortes para analizar? Yo, por lo que vieron, fue un debate. ¿Qué fue? Fue cuando nosotros nos peleamos, la puta, este parejo. Se tiraba la cosa, te cago a trompada. Pero fue el debate. No, pero en los pocos momentos en que argumentaron... El audio 14 es muy bueno, te lo recomiendo. Me parece que es el mejor. ¿El del macho? Ah, no. A ver, pon el 14. Porque me parece que ahí hay un dato periodístico fuerte. A ver. El tema de los comedores. Ahí está. Conquistando sonrisas. Pequeños gigantes de Quilmes. Cielos abiertos. Luz de luna pereira. Esperanza. Los pequeños de San Alberto. Luz de esperanza. Tengo un montón más. ¿Dónde quedan? No se robaron la plata de la gente que recibía una asistencia social. Los bolsones de comida. No tienen vergüenza. Y fueron organizaciones sociales. Y ahora me vas a decir que vos no tenés nada que ver con eso. Porque te estás lavando las manos con todo. Entonces denuncialos. Porque son amigos tuyos. Lo que pasa es que con las falsas imputaciones y las generalizaciones. Nombra comedores. Seguramente no hay 10. Debe haber 100 comedores donde se robaron comida. Ahora hay miles de comedores donde no se la roban. ¿Escuchaste esto? Tremendo. Esto es tremendo. Es como decirte. Mirá. Yo agarré una ametralladora, ¿no? O alguien agarró una ametralladora. Y en vez de matar a 100, mató a 10. Ah, bueno, claro. ¿Vos sabés que en mi edificio de Luis, donde vivo, el del tercero la acaba trompada la mujer. Ah. Y el del quinto también. Sí. El resto del edificio no, ¿eh? Ah, no, no. Los tibos son bárbaros. No, y además... Así no vamos nada. Claro, no, no, no. Son piolas. Lo demás del resto del edificio son piolas. Claro. Porque la mayoría del edificio... Son piolas, no pasa. Claro, sí, sí. Por eso no nos vamos a agarrar con todo. Sí, dejalo, ¿viste? Claro, sí, sí. En su vida. Es un poquito. Son dos, nada más. Es un poquito. A ver, ¿qué se chorían? De 10 se chorían dos, dale. No, no. Y además, bueno, se murieron de hambre los pibes de 100 comedores. Bueno, pero no los de mil. No, claro. No, de mil no, de 100. No, y a... ¿Qué opinará Francisco de esto? Bergoglio, dale, Bergoglio. Andá y decís. Tirale las orejas a tu ahijado, ¿eh? Creo que con Feynman ayer ya no me acuerdo. Trabajamos tanto, por suerte, que me pierdo en qué programa lo hicimos. Alguien publicó la foto. No sé si fuiste vos, Luis. No, entonces fue Feynman. Publicó la foto de su santidad, con grabó y persis. Hijo, no. A ver, si alguno la encuentra, los dos ahí explicó, a Feynman era. Eduardo explicó que era... Busquen, por favor. Bergoglio, Pérsico, grabó. En la capilla de... Está en el fondo de la residencia Santa Marta. Según explicó Eduardo, que entiendo que debe conocer el lugar. Bueno, que lo llaman por teléfono. Che, muchachos. Esto era lo que proponían ustedes. Dicen que el Papa le dijo a mi ley, cuando el presidente contó la situación, dicen que el Papa exclamó, hijos de puta. La información que tengo es que el presidente no nombró a nadie. No dio nombres propios. No dijo, Majul, Grabois. No lo sé, esto es lo que pudieron construir. Y después Grabois, ¿no? Grabois. Primero Marra. Viste que Marra normalmente habla muy rápido. Yo he hablado más de una vez con él. Habla muy rápido, no te deja... Parece siempre muy ansioso. Estaba intenso, ansioso, pero le sacudió, ¿eh? Le tiró datos por todos lados, Marra, ¿eh? Mirá, te digo la verdad, Luis... No lo pudiste ver, ¿no? Yo pude ver algunos cortes. Vi los cortes, vi los cortes. Y como siempre los cortes son sectarios. ¿Sabés lo que hice? Te voy a contar lo que hice. Entré en los portales... Entré en los portales más... Que sigue más a la gente... Quienerista. Claro. Y para ver... Porque generalmente, viste, te cortan donde quedás bien o mal. Para ver el corte contra Marra. Claro, exactamente. Y no vi mucho. Vi uno que Grabois le dice, vos vas a votar a favor de la suba de la VL. Y entendí que Marra medio dudó ahí, dijo que sí. La verdad, desde los políticos, es cuestionable. Es cuestionable, está bien, pero no me pareció que sea algo determinante. Para mí a Grabois se le cayeron todas las caras. Sí, a todos, Luis. Bueno, pero a Grabois, fíjate, cuando le dice... Grabois que... Lo que vi en el cortocito. Claro, creo que es... Nosotros, los pibis, feminismo, política de género, que yo... Y cuando se despiden, y le va a dar la mano... Poneme ese corte, Nacho. Ah, eso es muy feo. Eso, dale, dale. Da la mano como cagón, eso es feo. Sí, feo. ¿Eh? No lo tenés... ¿Cuál es el número? No le planteé el número, perdón. Está acostumbrado que le doy con los numeritos yo, eh. Debe ser uno de los últimos. Es cuando hablo de... Bueno. Y le dice... Feo, feo. Le dice, él da la mano flojita de cagón. Sí. Y Marra le dice, peor es robarse la... Robarle a comer a los pobres. Fuerte. Pero además, dice de cagón, de macho alfa, que sos poco hombre. La política de género se lo olvidaron. La gente patria grande, porque él es patria grande. No sé qué. La política de género se lo olvidó, ¿no? No, pará. Grabois es un chanta. Es una fake. Grabois es una fake. Escuchemos el textual. No lo estoy. Fracasó tu proyecto, grabois. Estás temblando. Yo, por ejemplo. Y tú, no, mirá, mirá el tiemblo, mirá cómo tiemblo. Estás temblando, mirá, mirá cómo tiemblo. Estás temblando. ¿Se animan a darse la mano? Sí, yo con mucho gusto. ¿Eh? Dale fuerte la mano, como un hombre. Fuerte, así blandita, blandita, es de garca. Es de garca. Por lo menos le roba a los pobres. Es de garca. Por lo menos le roba a los pobres. Yo no le robo tampoco. Por lo menos le roba a los pobres. Eso es de garca. Por lo menos le roba a los pobres. Manito blandita es de garca. No, no, yo no le robo a nadie. ¿Viste cómo te dice la cara? ¿Viste cómo te dice la cara? Bien, te felicito. Sos un macho bárbaro. Macho alfa. Mal educado. Macho alfa. Mal educado. Bueno, manito blandita es de garca. Es de poco hombre. Che, que las políticas de género se le olvidó, Grabois. ¿Querés que te cuente algo de Grabois? Cuando yo me lo crucé en los pasillos, iba al programa de España. Contalo, cuando lo contaste me ha pasado. Él me tira la mano. Sí. Y él me tira la mano. Y sabés lo que... No solamente te tiran la mano, sino que trata de agarrarte y tenerte para acá. ¿Viste? Alguien se lo habrá enseñado. Para parecer más importante, más fuerte. Vos no solamente tenés que agarrar la mano, sino que tenés que tirarla para acá. ¿Viste? La comunicación no verbal, esa boludez. Bueno, yo ni bien me tiré la mano, yo le saqué la mano. Yo a vos no te doy la mano. Bueno, yo no te respeto. Yo creo que vos sos un chorro. El de prensa. Te la bancaste. No sabés que hizo voto de pobreza. No, no, no. Es interesante el de prensa. Porque quiere decir que hay... Uy, perdón. Que hay en Garpa. Ah, no, claro. Estaba uno de prensa. Che, vos no sabés que hizo voto de pobreza. Le digo, ¿cómo voto de pobreza? Pero salí de acá, chanta, mentiroso. Pero pará. Pero esperá. Puede haber hecho, no, la verdad que no sé. Puede haber hecho voto de pobreza. Pero su organización, aparentemente, se choreaba en todo. Perdón. Como bien le dijo Ramiro Marra, hace de pobre. Trabaja de pobre. Primero, lo dijiste vos acá. Pobre no es. Nació un cura de oro. Ningún pecado. No, todo bien. Ojalá me hubiese tocado a mí. Yo no me tocó. No sobreactúes la pobreza, papá. No sobreactúes. No te pongas... No te subas arriba el paravalancha. No te dejés los pelos... Chanta, chanta. ¿Viste? ¿Sabés por qué hacen eso? Mentiroso. ¿Sabés por qué hacen eso, Luis? Por dos razones centrales. Primero, porque no lo entienden, no lo sienten y no tienen calle. Tres razones. No lo entienden, no lo sienten y no tienen calle. De verdad, esto me parece fundamental. Entender a la persona que menos tiene. No es vestirse así. No lo entienden. ¿Sabés por qué? Porque no son pares. Están en otra cosa. Los tienen como subordinados. ¿Me entendés? No son pares. No entienden. No tienen calle esta gente. No tienen calle. Es más, mirá lo que te voy a decir. Esta gente, en esos barrios no se la bancan, Luis. Andan con pecheto. Andan con seguridad a todos lados. Me gusta el pecheto. Te lo digo de verdad. No se la bancan, Luis. No se la bancan. Yo con esta cara de boludo he entrado a un montón de barrios peligrosos, y vos lo sabés, con un camarógrafo que tiene diez veces más huevos que cualquiera, teniendo la cámara y sin nada. Y ahí hablas con la gente y no pasa nada. Estos no tienen calle. Gritar gritan mucho, ¿eh? No tienen calle. Yo lo oí gritar a Grabois. Hay muchos soldados. Hay muchos gauchos. Esta está buena, ¿eh? Esta está buena. Lo de muchos gauchos. Buscá. Grabois y los gauchos. Hay muchos gauchos dispuestos a dar la vida. Yo decía. La sangre. Yo decía. Los voy a mandar al muere porque va a salir corriendo para el otro lado. Tomó el campo ese de quién era? De Luz María Echeverne, ¿no? Sí, sí. La hermana de Echeverre. Echeverre. De Echeverre. 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 Que querían plantar, no me acuerdo qué era. Perejil. Perejil. No sabía ni plantar. Los cuatro mamarrachos, ¿te acordás? No sé si lo plantaron a las sombras, no me acuerdo. Cualquier cosa, ¿te acordás? Sí, sí, me acuerdo. Estuvo un cachivache, nunca laburó ninguno. Insisto. Fueron al agua escondida y lo sacaron. Luis, ¿sabés por qué hacen eso? Porque no tienen calle. Porque un tipo con calle dice. No, a mí, esto vamos a caer como uno boludo haciendo esto. Sí, sí, claro. No tienen calle. ¿Y sabés qué? Otra te voy a decir. Y esto, creo que algo así dijo Feynman. Ellos tienen que son los vivos y lo demás son todos boludos. Ah, claro. Claro, no son... Ah, boludo, ¿eh? Este no se va a dar cuenta. Nosotros somos los vivos. Este se la... No, nada que ver. Son todos boludos. Nosotros somos los vivos. Yo me la llevo, no lo dejo marcado. No, 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 solamente por eso. Como ellos no entienden a la gente, a la gente no tiene. Ellos no la entienden. Ellos lo vieron como un negocio. No la entienden. No caminar. Esto es mentira. Ellos no caminaron, no tomaron bondi, no andan por la calle, nunca se subieron al tren. No tienen ni idea. Por ahí se suben y eso tampoco lo hace más. Se suben con fotógrafos, Luis. Se suben con fotógrafos y community managers. Son todos unos chantas. Son todos unos chantas. Pero, de verdad, ¿vos creés que Bellivoni se va a Bursaco en el tren? Dale. Dale, de verdad, Luis. ¿Cómo va? ¿En la remisería? ¿Con la remisería? Debe tener dinastía. De verdad, ¿vos creés que se toma el tren? No tienen nada de malo tener autos. Yo no lo estoy cuestionando. Pero ellos te venden algo que no son. Eso me da bronca. Y creen, y creen, como no conocen a los pobres, no los conocen, no los conocen, se valen de ellos. Ellos creen que, como le dicen cualquier bolude, y mucha gente está asustada realmente, le dicen cualquier bolude, piensan que vos te lo vas a querer también. No, yo no soy. Tengo cara de boludo, pero pará que todas no me las como. O si no, te mandan la carta de documento. Este boludo se arruga con una carta de documento, arruga, ¿sabés cómo lo asusto? Yo tengo una colección de cartas de documento. O la otra. O llaman a los dueños de los canales, como mi suamí grabó y para decirle, che, a ese sacalo. O ahora llaman a mi ley, ¿no? ¿Lo llaman a mi ley? No sé, no me consta que lo llamen a mi ley, pero algunos creo que llamaron. Pensó que iban a ser como con Alberto, que lo apretaron un poco. Y te sorprendería si te digo, no quiero revelar porque tengo una relación de confianza con esa persona, pero llamaba a empresarios que son muy cuestionados por el kirchnerismo, por no decir, muy cuestionados por el kirchnerismo, muy cuestionados por el kirchnerismo. ¿Quién grabóis? Ah, no. Ah, no. No lo digas al aire. Sí. Sí, lo llamaba. Ah, ahí se trabó. ¿Por qué no lo sacás del canal? Ah, ese, mirá. Ah, mirá vos. Mirá vos. Me lo contó. Sí, sí, sí. Me lo contó. No, me lo contó. Buen tipo, buen tipo. Garca, ¿no? Qué garca. Con el empresario, no. Sí, no, no, qué garca. Mirá que yo no sigo laburando ahí, ¿eh? No, qué garca el tipo que llama, ¿no? Yo podría estar diciendo otra cosa, ¿eh? Pero los empresarios, 10 puntos. Mirá que no me renovaron el contrato, ¿eh? Ahora, pará. Supermacho, ¿eh? Mirá el supermacho. Estos son supermachos. Grabóis supermachos de pico. Mirá, escuchá. ¡Es odio! ¡Esto no da para más! ¿Para qué? ¡Te pusimos ahí! Para que haya menos pobreza, no para que haya más. Es matemática, hermano. Queremos que haya menos pobreza, no que haya más pobreza. Y si no te gusta el salario universal, inventa otra cosa. Trae una propuesta mejor. No nos salgas a decir que hay que calmar a los mercados. Vení y calmar a nosotros. Porque vamos a ser 5.000, 200.000, no sé cuánto. Pero hay algunos gauchos acá y algunas gauchos acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que nos siga viendo este abril en la Argentina. Dice, pero hoy estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle. Yo rajo para el otro lado porque me entrega, este me entrega. Escuchó una cosa. Ayer se acercó Marra. Marra es más petizo que vos y ahora no sé qué, adelgazó, flaco. ¿Cómo vos, más o menos? Petizo como vos. Petizo así como vos y adelgazó. No, no, me parecía que como vos. Y reculó en chacleta, fue para atrás como iba para atrás con Marra, que mide un metro veinte. ¿Viste lo que Marra? Algún problema de la discriminación por altura, no. ¿Cuánto me dijo? Te curó 73. Saluda, parro. No te cura. Escuchá, no, pero viste, Marra es chiquitito. Sí. Lo tenés hoy a la noche para el programa, ¿no? Sí, sí, yo lo tengo en la noche para el programa en el ranque. Y además está flaco ahora. Vamos, sí. No sé si se hizo dieta, no sé si está flaco. Está más tranquilo, me parece, ¿no? Y Marra avanzaba y este reculaba en chacleta como loco, iba para atrás como loco. Cuidado, maneja la sangre. Leíste una nota. Son unos mentirosos, perdóname. Te la dejo picando. Leíste una nota en La Nación de Luciano Román hablando de calle. Sí, me gustó. El riego de un presidente encerrado en el palacio. Me gustó, lo leí. La leí, hay cosas que no estoy de acuerdo. Lo voy a entrevistar. ¿En qué no estás de acuerdo? Así después peloteamos. No, a mí me resulta interesante. Primero, me gusta mucho el tema de no perder contacto con la realidad. No le dé bola a la encuesta hacia la realidad. Menos encuesta, más calle. Esto lo planteo siempre. Román escribe eso. Yo ya lo había dicho, pero me gustó eso. No me parece el habla del precio de la leche, que el presidente no pudo explicar el precio de la leche, lo cual tiene razón. Lo que observo es que yo prefiero que me resuelvan los problemas. ¿Me entendés a dónde voy? Y no que sepa el precio. Claro. Prefiero que lo sepa. Mejor, sí. Prefiero que lo sepa. Pará, prefiero que lo sepa. Una idea, ¿no? Cuatro cosas. Bond y tren, precio de la leche, precio del pan, jubilación. Cuatro cosas. Macri no la pudo responder con Mirta. Esas cuatro cosas creo que el presidente debería saber. Dicho todo esto, yo prefiero que en vez de que sepan estas cuatro, porque yo las sé, estas cuatro cosas, pero no puedo resolver los problemas argentinos. Prefiero que comiencen a resolver los problemas argentinos. ¿Se entiende dónde voy? Igual me gustó mucho, ¿no? No, y después es para charlar más profundo, ¿no? Pero... No estoy de acuerdo en todo, ¿eh? No. Pero me gusta, me gusta. Lo respeto mucho. A ver, con el nivel de seguridad que necesitas. El presidente vino acá a la radio. El quilombo que fue que viniese. Sí, no, bueno, bueno. Ya lo sé, por eso es muy fácil. Yo no digo que sea fácil, pero yo sabés que pensaba la guita, la guita que se gasta, los movimientos, ¿no? A ver, ¿estaría bueno que se haga un baño humildad y que se tire tipo Pogo? No, no, pará. Punto uno, no puedo ir al supermercado el presidente, ni Alberto, ni el que venga. Esto estamos de acuerdo, un tema de seguridad. La parafernalia que tiene alrededor... No se puede. Es imposible. Tenés que cerrar el supermercado, además. Es imposible. No obstante ello, podés saber cómo sale el litro de leche. No necesario ir al supermercado, ¿está bien? Son dos cosas distintas. El tema que también es... Mi ley ayer dice una cosa. Dejame la macro a mí. Vos la urá, tranquilo que yo resuelvo la macro. Y es una concepción ideológica y conceptual que tiene el presidente de la nación. No es que se va a encerrar en su palacio. No sé, no estoy defendiendo. Son como dos cosas diferentes. Digo que por su construcción ideológica, conceptual y demás, él no mira el precio unitario, sino que tiene una mirada más... Macro, macro, generalista. Bueno, y él dice... Ayer se lo dijo a los empresarios. Dejame la macro y ustedes encárguense de la micro. Yo te resuelvo la macro. Vos encárguense de la micro. Pero producí, poné los precios que corresponden. Yo te voy a dar las condiciones. La macro es mía. La macro es mía, dice mi ley. La micro encárgate. Claro, el precio de la leche es la micro. ¿Se entiende? No lo estoy justificando. Estoy tratando de entender. ¿Me hubiese gustado que sepa el precio de la leche? Sí, claro. Leche, boleto de tren, colectivo, pan, jubilado. Esos cuatro puntos, creo que el presidente sabe. Cualquiera. Cualquiera. Dicho esto, entendamos que mi ley, la macro que la micro. Se lo dijo ayer a los presidentes, a los empresarios. Pero me gustó mucho la nota que escribió Luciano. Nos vemos... Ah, no. Esta noche vos haces tu programa. Bueno, hacemos el pase. ¿Cuánto más vas a tener en el pase esta noche? Porque el otro día me tuviste 45 minutos porque se te caía un poco. No me recitaba a Bull, Richard. Te tuve que echar a Bull. No, que te tuve que echar a Bull. Menos mal que me tuviste que echar media hora. No, la Bull para ahora. La respuesta, ponen la respuesta. Yo hago las caras que quiero a los pelados. Me tenés los huevos sin el lado. Sólo muera hoy. No tenés calle. Andá, andá. Mirá cómo reculás. Mirá cómo reculás. Señoras y señores, 13 horas 27 minutos. Bienvenidos a Mascull 107.9. Nos divertimos con el pelado, ¿eh? Ahí está. Juan Sáenz.